Ché, perdón, ¿les quedó otro botón cargando? Sí, sí, a mí también. Lo activaron en el ratón. Le dieron comida, le dieron nada. Sí. Le dieron una mazorca le tiraron. Una mazorca. Uno ahí, ahí, de verdad. Uno en base, uno en base. Solo queda un jugador. Está aún un enemigo. Está tranquilo, ahí, ventana. Lo tenés por ahí. Increíble. Muy buen. No. ¿Cómo? ¡Ay, la contra madre! Mi definitiva está lista. ¡Corre al cielo! Dejen detrás. Está rota el AP corriendo, al parecer. ¡Qué impropio! ¡Y el tenés en el infierno! ¡El infierno! ¡Ahora, puta, y la de raza! ¡Nooo! 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 ¡Poné nervioso, boludo! Punto decisivo. Amigo, ¿qué? Te llevas a Europa, ¿ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La comparación, una de ellas, carajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya, bueno, da una vez. ¡Nerdote entreno! Definitiva lista. ¡Espira para él! ¡Espira para él! ¡Espira para él! ¡Mejor ni te hablo, Dios mío! ¡Descansa! Hay otro baño, otro baño Solo queda un cicatón A la cabeza Sanadora muerta Solo queda un cicatón Esa aquí ha caído saludar Los atacantes ganan Vos eres loco Me tiene una flash en el ojo Perdón Estamos bien Si, hay dos arriba Matate Acá está enfuteando ¿Qué te pasa? No hay dos En el de mi Bienvenidos al infierno En el de mi Si en el balón Dios Le dio un lindo A la derecha tiene uno Si boludo Arriba arriba No me puedo dormir más, me va a estar las 9 Solo queda un jugador Arriba 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 panko de mierda Arriba tuyo Pará, ese tipo Ah no, pensé que era petango No quería batrearme Es que Es que Son horas Días De práctica Ahora me largó Una batirrata acá Bienvenidos al infierno No, no, no Oh no Ataca, ataca Tiro humo Así que debe estar por ahí Solo queda un jugador Ay Increíble Batalo, petanco Un pedazo de manco Yo, rimas, barras Hay una bomba Ahí te veo una bomba de perra Un pedazo de manco Lo encierro con una lucha Como una lucha Bueno, id Me acabé de flashear toda la J2 No, está ahí, boludo Me quedé dos veces taseado Un rival menos Si te... Dejate a la derecha, a la derecha Queda un enemigo Solo queda un jugador Cinco vueltos No, no, Guido, Guido Está en el modo Se prendió bien, Guido, Guido No soy tan malo Pero la nueva vez que jugué Me comí un pecho Tampoco es que sé cómo estoy jugando ahora Pero sí